La cultura LGTB ha captado gran atención del turismo internacional, lo que permitió que la directora de la agencia de viajes, Life Open Travel, Alma López López, haya sido reconocida en el tianguis turístico que se desarrolló en días pasados en el puerto de Acapulco, por la promoción de este tema a nivel internacional. A inicios de este año la Secretaría de Turismo Federal lanzó la convocatoria para la diversificación del producto turístico en toda la República Mexicana. Sabemos que esa es una de nuestras dolencias, vamos a llamarle, que es lo que nos hace falta para atraer mayor este turismo. Y entonces, bueno, pues había diferentes categorías dentro de las cuales estaba la LGBT. Lo que nosotros llamamos como rutaísmo destino mushe, pero, bueno, desarrollamos un producto especial que se llama experiencia cultural mushe. Alma recibió la presa a la diversificación del producto turístico mexicano 2017 y admitió que aunque no es fácil promover al Estado por sus constantes bloqueos, Oaxaca ocupa un lugar en el turismo nacional y extranjero por naturaleza, pues hablar de Oaxaca inmediatamente capta la atención de los visitantes por su cultura, gastronomía y tradiciones, sobre todo para los turistas que pertenecen a la comunidad LGTB, los cuales han generado un crecimiento insólito en el tema turístico. Lo que nosotros mandamos para concurso, hablamos mucho acerca de la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, pero también podemos hacerlo con otras velas, siempre y cuando nos permitan ingresar o ponernos en contacto con las anfitriones. Nuestros pueblos se benefician directamente de la llegada de los turistas, aprovechando de manera responsable esas visitas, cuidando pues las tres partes, la económica, la social y la ambiental. El turismo enfocado a la comunidad LGTB crece a un ritmo acelerado y es necesario aprovecharlo, y es que este recorrido por cinco comunidades del Istmo de Tehuantepec, ofrece a los turistas de la comunidad gay e interesados en el tema una nueva opción en la que podrán conocer y vivir la cultura, gastronomía, tradiciones y festividades de la región ismeña. Este proyecto nació a raíz de todo el análisis y viendo la problemática que tenemos en Oaxaca. En Oaxaca tenemos un gran reto que es romper la estacionalidad del turismo, pero necesitamos ese tipo de turista de alto poder adquisitivo que tenga más noches de pernocta para poder romper el 1.55 noches de estancia que tenemos hasta el momento. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.